hola bienvenidos al canal y en esta ocasión te quiero mostrar cómo puedes clonar tu top favorito lo que necesitas es una hoja bon o una cartulina un lápiz para marcar lapicero pluma la camiseta playera blusa vestido lo que tú quieras clonar esta es una talla m pero es muy pequeña y se lo puse de maliquí de talla chica y le quedó súper entallado entonces lo voy a dejar como talla chica pero tendrás tu camiseta yo te recomiendo que si tu camiseta pues ya está usada esta es una camiseta nueva la plancha es muy bien antes de hacer este proyecto para que tengas mejor terminado entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner alfileres aquí en las costuras de los costados y puedes alfiletear todo el contorno del top pero sólo la mitad vamos a usar sólo vamos a trabajar con la mitad del top no te olvides del hombro que nos case muy bien las costuras para que podamos tener una mejor referencia de la sisa hoy hace frío y mi garganta me duele un poquito entonces de esta manera vamos a ayudarnos con una línea de apoyo lo vamos a hacer con una regla y vamos a hacer otra línea de apoyo para la sisa para que tengamos un mejor acabado esto lo puedes omitir solamente la línea del centro es importante es así la tienes que tener está no tanto pero te recomiendo que la hagas para que tengas mejor idea de cómo está confeccionada tu prenda favorita ahora bien ya que tenemos así bien marcado recuerda que te quede bien bien marcado junta los hombros que te quede bien entonces ya que está bien puesta vamos a colocar en la altura de largo delantero y vamos a abarcar con el línea fantasma y la altura de largo espalda en este patrón vamos a marcar los dos delantero y espalda y luego lo vamos a dividir entonces vamos a marcar el costado vamos así con una línea punteada vamos a marcar el escote delantero vamos a marcar el hombro con dos puntitos donde empieza y donde termina vamos a marcar despacio la sisa todo esto lo vamos a marcar vino ahorita con la regla y vamos a marcar el escote espalda en este patrón ya te dije vamos a hacer los dos patrones al mismo tiempo delantero y espalda y luego los vamos a recortar en diferente entonces vamos a ayudarnos con una regla curva y también con una regla recta si tú tienes de esta manera la regla curva o de esta otra manera con la regla recta vas moviendo la regla y vas despunteando y ya te queda así como curva esta es la línea de la espalda y con la curva voy voy a yo aquí voy a hacer una pequeña corrección para que nos quede mejorcito listo tenemos la altura delantera y la altura espalda ahora vamos a hacer el costado de esta manera si tú quieres aquí hacerlo en recto también lo puedes hacer recto es una tela estrecha en la que estoy trabajando pero bueno aquí está la sisa como ves aquí tenemos aquí está el hombro solo hay que unirlo los dos puntitos con línea recta no hay ningún problema y la sisa la voy a hacer con con la con la curva con la curva huevo yo tengo esta regla que es con la que trabajo que tiene como la escuadra la huevo y la sastre incluida y está graduada en pulgadas yo trabajo muchísimo en pulgadas este pero bueno entonces la parte de atrás es un poquito más hundida por eso lo puse así y la parte de enfrente es un poco más más salida entonces vamos a marcar muy bien la parte de atrás y la parte de enfrente bueno vamos a ayudarnos primero vamos a hacer en con la regla huevo o con la mano alzada con lo que quieras vamos a hacer el escote de todos ya lo tenemos pues ponteado ya lo marcaste en línea fantasmita y vamos a hacer el escote delantero el escote delantero es este y el anterior fue el escote de espalda si te das cuenta ya prácticamente acabamos el patrón ya tenemos aquí el patrón delantero y el patrón trasero ahora lo que nos falta es hacer algo bien importante poner los margen de costura es súper importante tener los margen de costura entonces si te das cuenta bueno vamos a poner margen de costura y vamos a ver cuánto tiene una parte de abajo tiene por aproximadamente media pulgada y en la parte de acá tiene un cuartito porque está cosida con over un cuarto de pulgada yo le voy a poner lo que sería tres octavos de pulgada o un centímetro la parte de la sisa y la parte del escote no tiene margen de costura porque está enviesado tiene un pieza encima entonces ahí no vamos a poner ningún margen de costura sólo que se nos está olvidando hacer la parte de la espalda la parte delantera la parte delantera tiene un poquito menos profundidad en la sisa la línea de adentro es la de la espalda la línea afuera es la de delantero entonces vamos a hacer aquí margen de costura media pulgada en el costado dijimos que le vamos a dar un centímetro entonces vamos a poner aquí un centímetro y listo aquí se cierra y en el hombro también vamos a poner un centímetro no aquí no aquí no hay que ponerle nada ya me estaba confundiendo aquí no porque aquí está ya sentimos y ahí está el 10 luego luego sea todo adentro del 10 hay tela pues aquí así se queda vamos a cerrar la línea de hombro para cuando cortemos el papel no nos quede chueco entonces aquí listo ahora vamos a recortar por todo el contorno todo todo el contorno vamos a recortar y luego vamos a trasladar lo que sería la parte de la espalda y listo ya tenemos es importante tener todos los margen de costura porque ahorita vamos a recortar vamos a recortar el papel doble para lo cual vamos a doblar muy muy bien por la línea de referencia que marcamos vamos a marcar súper bien de esta manera y nos vamos a ayudar con alfileres para que no se nos mueva y no nos quede chueco a un lado y así les ponemos alfileres como los puntos importantes donde se nos pueda llegar a mover el papel y listo un lado y así les ponemos alfileres como los puntos importantes donde se nos cortamos perfectamente por todo todo el contorno y ya con los alfileres pues no se nos mueve la tela ahora lo que tenemos que hacer es trasladar esta línea de la sisa pertenece a la parte de espalda entonces vamos a trasladarlo para poder cortarle el exceso y vamos a trasladar este punto que es donde termina la espalda recuerda que la espalda es más corta que el delantero la parte de atrás es más corta aquí con un alfiler me voy a ayudar mira de esta manera para atrás para traspasar esta línea y pues tener un mejor también lo puedes hacer a un juego encubero más o menos te das cuenta que es como medio 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 centímetro y listo pero bueno vamos a hacerlo ahora lo único que tenemos que hacer es vamos a separar las piezas vamos a marcar la parte de atrás de aquí porque todo eso hay que quitárselo entonces lo vamos a quitar así y acuérdate de acuérdate que tiene el margen de costura entonces vamos ahora sí nos vamos a retirar primero lo que es delantero con doblez de tela y espalda centro espalda con doblez de tela estas tres X quiere decir que vas a cortar tu tela doblar a la mitad en tu tela vas a doblar a la mitad vas a poner el patrón y lo recortas quedó derechito ahora en la parte de la espalda quitamos este exceso de la sisa porque este top es así es como un top sport y es más abierto en la espalda y vamos a quitar esta parte que es del delantero y ya quedó nuestro talla espalda y del delantero vamos a quitar el escote vamos a dejar el escote espalda que es el más grande el escote delantero perdón es el más grande y el escote espalda se retira y listo ya tenemos nuestro patrón delantero y nuestro nuestro patrón espalda no te olvides de retular muy bien que es un top yo le voy a poner aquí top del stretch puedes ponerle top sport del stretch top, 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 top y vamos a ponerle la talla no te olvides de ponerle la talla es muy importante entonces yo le voy a poner que es una talla chica porque a mi maniquil tiene de chico y también voy a hacer alguna modificación porque dije que a mi maniquil le quede un poco largo en la espalda pero en la parte centro de la espalda y voy a quitar un voy a quitar la media pulgada que pusimos y así de esta manera tú lo puedes hacer a mano alza si quieres es una curvita hacia abajo y para que nos quede un poco este mejor porque ya lo dejé un poco chico esto es opcional o sea si tú quieres hacer alguna corrección a tu patrón a partir de cómo te queda el top lo puedes hacer aquí incluso puedes calcar este patrón dejar este patrón tal cual guardadito lo calcas y sobre otro patrón haces toda la modificación que quieres si quieres el tirante más corto si quieres el escote más pronunciado si lo quieres menos entallado lo que tú quieras ya está aquí de aquí tú puedes hacer la transformación así le queda el top a mi maniquita ya chica le queda muy bien de enfrente pero de atrás se hace una pequeña arruga entonces está como de largo del centro de esta manera mucho espero te haya gustado este vídeo nos vemos para la próxima bye y y y y y y y y y